Esta entrega de vehículos de emergencia incluye unidades de ataque rápido con la capacidad de almacenamiento de 5 mil litros, equipo especializado para mitigación de riesgos por derrame de combustibles, así como para el combate de espuma contra fuego alimentado por líquidos inflamables. Y unidades tipo carro, tanque, cisterna con la capacidad de 11 mil litros, con contenedor de almacenamiento de acero inoxidable y equipos con bomba para el apoyo de extinción de fuego. También se están entregando 16 equipos de protección al personal para combate al fuego que constan de botas, pantalones, chalecos, monjas, sacos, viseras, guantes, 16 equipos de respiración autónoma que están conformados por el arnés de sujeción, por el cilindro de aire comprimido y las mascarillas completas. Si cuenta uniformes con las imágenes de protección civil, hoy Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, que constan también de pantalón, tipo cargo, playera, camisas, chalecos y chamarras. Hoy entrego este equipo con la intención de que se sientan realmente en condiciones dignas y propias para ejercer esta vocación que ustedes eligieron, pero también para que me ayuden en esta recuperación de la confianza, que se sientan orgullosas y orgullosos en todo momento de ser servidores públicos de esta gran ciudad que es Puebla. Gracias.